El Tribunal Supremo de Venezuela ratifica la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales y certifica la validez de las actas electorales que le dan la victoria. La oposición reivindica su victoria porque esta institución es chavista. Con esta sentencia y sin publicar las actas a estas alturas, Nicolás Maduro buscaba en la decisión judicial una bomba de oxígeno para zanjar toda la polémica sobre los resultados electorales. Un Tribunal Supremo cuya decisión era más o menos previsible teniendo en cuenta que está bajo el control del chavismo. A Maduro ya le han llovido las críticas internacionales por esta publicación judicial. Sin embargo, el fallo es de obligado cumplimiento y no acatarlo puede acarrear consecuencias. La líder inhabilitada de la oposición ya había advertido de que no iba a reconocer los resultados, pero ya se avecinan investigaciones penales en contra de los líderes opositores por haber cantado fraude. Además, en este contexto habrá que tener en cuenta si la oposición se mantiene unida, cómo van a lograr el respaldo todavía de las calles en un país donde hay hartazgo y temor a salir a protestar porque los ciudadanos ya saben lo que es movilizarse de forma masiva y también muy pendientes de cómo evolucionan esas reacciones internacionales, sobre todo de los países y gobiernos más próximos a Nicolás Maduro, como es el caso de Colombia, Brasil y México. Tras conocerse la sentencia, Nicolás Maduro ha dado un discurso en el que ha atacado directamente al opositor venezolano. Ha llamado a Edmundo González, asesino, terrorista y le ha retado a que se vean en las calles. Señor Edmundo González Urrutia, míreme los ojos, cobarde. ¿Dónde está metido usted, cobarde? Lo reto a que nos veamos en las calles y le da la cara a este país. Criminal, asesino, terrorista. La comunidad internacional ha seguido muy de cerca la situación en Venezuela en las últimas semanas y tras la decisión del Supremo ya hay voces que se han pronunciado. Entre los más críticos, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, que ha asegurado que el fallo confirma el fraude en Venezuela. En esa misma dirección se ha pronunciado también desde Chile el presidente Boric, que afirma que no existen dudas de que el gobierno de Maduro es una dictadura que falsea las elecciones. La ONU ha dicho estar dispuesta a mediar en Venezuela si hay acuerdo y petición de todas las partes.